Y sucesivamente, hoy ya cumplimos ya con la meta de remuneración Distrito 1 y 2, el Distrito 3. Ahora estamos cumpliendo con todo eso, estamos priorizando todos los colegios. Así es, nuestro alcalde Carlos Montaño, priorizando siempre a la salud, ya se terminó de formular lo que son el Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3. Aquí el equipo de Sonosis, que es el responsable, el señor Joaquín, aquí la doctora Ari, entonces, han doblegado lo que son esfuerzos. Toda esta semana han venido trabajando para poder cumplir el cronograma y poder terminar y hacer una fumigación masiva. Ya a partir del día lunes, se va a empezar a salir el cronograma ya para la fumigación de los barrios y comunidades, tanto del Distrito 2, Distrito 3 y comunidad. Sabemos que el Dengues viene por temporada, entonces es importante poder llevar lo que es la fumigación a las diferentes unidades educativas y también a los barrios.